Diciembre 13, 2004 Nunca lo podré olvidar Eran las 4 de la mañana Cuando siento aquel dolor punzante que me atravesaba a través de la parte posterior de mi espalda Como si me enterraran un alfiler a través de mi espalda Recuerdo bien, me incorporé instantáneamente Y sentí aquel dolor, me asusté de inmediato Porque comencé a sentir un calor que me corría de los brazos hasta la punta de los dedos de mis manos Mi esposa la desperté en ese momento, le dije mi amor me ocurre esto Ella se levanta, me toca el rostro, me dice Oscar no te siento fiebre Me toca las manos, me dice siento tus manos mojadas Pero las siento no como un sudor normal, las siento pastosas tus manos Me dice vamos a orar y oramos Me dice temprano vamos a ir con la doctora Oramos, me dice descansa Y temprano vamos a ir con la doctora Yo ya no pude dormir por causa del dolor Hasta la madrugada, hasta el resto de la mañana Fuimos con la doctora De inmediato que ella escucha los síntomas que le presento Me dice te vamos a hacer unas tomas de resonancia magnética Cuando me hacen aquellas tomas de resonancia magnética Recuerdo bien mi esposa y yo Estábamos ya preparando la oficina del ministerio para cerrar Por las últimas dos semanas del año Cosa que acostumbramos a hacer cada año Que son las únicas dos semanas donde tomamos vacaciones Y cerramos la oficina del ministerio Era el 23 de diciembre Y recibimos la llamada de parte de la doctora Yo contesto el teléfono Le digo entonces a la doctora Cuando me doy cuenta que es ella Hable por favor con mi esposa Que ella es la que está atendiendo Estos asuntos médicos Mi esposa que estaba al lado mío El escritorio mío está al lado de ella Toma el teléfono Yo me quedo atento de la llamada telefónica La miro Estoy mirando su rostro Como ella está recibiendo la llamada de parte de la doctora Y noto que su rostro se muda un tanto Se transforma un tanto su mirada Pero créame Nada, nada Me preparó Me hubiese preparado para recibir La noticia que en ese momento Estaba recibiendo mi esposa a través del teléfono Mi esposa Una vez pasada la prueba Una vez que hemos pasado por todo esto Me dijo Oscar Tú no sabes como mi corazón se partía en mil pedazos El saber que te tendría que repetir esas palabras Que yo acababa de recibir de parte de la doctora Pero conociéndote el hijo de Dios que eres Conociéndote el siervo de Dios que eres Conociéndote la persona que eres Sabía que no querrías Que te detuviera Que te guardase la noticia por tiempo Cuando mi esposa comienza a hablarme Me dice Oscar Era la doctora Dice que han encontrado un tumor dentro de tu médula espinal Dentro de tu médula espinal A la altura de la cervical Entre las vértebras C4 y C7 Es un tumor que mide 3 centímetros de largo por uno de ancho Que es ya casi la medida de ancho de la médula espinal en la cervical Dice que es inoperable Que no hay nada que se pueda hacer Que si acaso lo podrían tratar con quimioterapia o radiación Pero que eso solo atrasaría lo inevitable Cuando mi esposa me comparte Están a punto de morir Ven su vida pasar por delante de ellos Me pasó de esa manera Jamás me hubiese imaginado Yo siempre pensé que era algo que la gente decía Siempre pensé que era solamente un cliché Pero en ese momento De una manera automática Y sin yo poder controlarlo Comienzo a repasar mi vida Desde mi niñez Y comienzo a sentir aquella angustia dentro de mi Y entro como en un letargo No se cuanto tiempo estuve así Pero a la misma vez En ese letargo en el que me encontraba Entendí Que había comenzado una lucha espiritual El espíritu contra la carne La carne contra el espíritu Y en ese momento comencé a aclamar a Dios Y a decir Dios mío Dios mío Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Al espíritu santo clamaba Y le decía espíritu santo Toma control de mis emociones Porque yo no puedo en este momento Espíritu santo Toma control de mis emociones Porque yo no puedo en este momento No se cuanto tiempo pasé así Sin pronunciar palabra Pero del fondo de mi alma Clamaba Dios misericordia Si alguien me hubiera dicho Medina Cuando tú recibas una noticia De este calibre Vas a reaccionar de esta manera Yo le hubiera dicho quizá que no Jamás me hubiera imaginado Que yo iba a reaccionar de la manera que reaccioné Pero me recuerdo Cuando Jesús hablando con sus discípulos Hablando con Pedro Le dice Pedro Tú me vas a negar tres veces Y Pedro le dijo No señor Yo no te voy a negar Los demás quizá sí Pero yo no Y Pedro le negó tres veces En otra ocasión Jesús le dice a Pedro Pedro Satanás te ha pedido Para zarandearte como a trigo Pero yo He rogado al Padre Para que tu fe No falte En ese momento Yo sentía Aquella angustia En mi corazón Y clamando a Dios Y clamando al Espíritu Santo Mi esposa Mirándome fijamente A los ojos Apuntándome con el dedo Y estaba sentada Frente mío Y con voz fuerte me dice Tú No le creas A esa doctora Que ella No sabe De lo que está hablando Alabado sea el nombre del Señor Tú No le creas A esa doctora Que ella no sabe De lo que está hablando Lo cierto es Que mi esposa Tampoco sabía Ni yo sabía Nunca habíamos oído De un tumor Dentro de la médula espinal Pero yo estaba Clamando del fondo De mi corazón Espíritu Santo Toma control De mis emociones Que yo no puedo Y cuando mi esposa Me habla aquellas palabras Salgo de aquel momento Salgo de aquel letargo Y viene En ese mismo instante Una increíble paz A mi corazón Mira mi esposa A los ojos Que me miraba Con ternura Y le dijo Le digo Mi amor Yo no estoy preocupado Porque yo sé Que mi vida Está en las manos De Dios Mi esposa Y yo oramos Me dice Vete a descansar Yo llamaré A tu familia Tendría que llamar A mi madre A mi padre A siete de mis hermanos Y a cinco de mis hermanas Y repetirles La misma noticia No con tristeza Sino para que Comenzaran a orar Porque la oración Del justo Puede mucho Amén Obrando eficazmente Y mi madre Fue la primera Que recibió la noticia Y mi madre Fue la primera Que le dijo Hija mía Vamos a orar Vamos a orar Es lo único Que podemos hacer Déjeme decirle Que no hay consuelo Más grande En el corazón De un hijo Que saber Que sus padres Están orando Por él Mi madre Después de pasar La prueba Un día Sentada conmigo Ya parece tiempo Mi padre Había muerto Y ya duerme En el Señor Me decía Mi madre Tu padre Cuando lloraba Al lado de él Que tú estabas Enfermo Él le decía Dios Dios Si tú quieres Llévame a mí Yo ya soy viejo Pero a mi hijo Guárdalo Que todavía Le queda mucho Trabajo por hacer Yo bendigo a Dios Por la vida De mis padres Le doy gracias a Dios Por esa oración De mis padres Doy gracias a Dios Que un día Mis padres Entregaron Su corazón A Jesús Y que en ese momento De angustia En ese momento De más necesidad En ese momento Que más necesitábamos La oración Ellos estaban ahí Creyéndole a Dios Junto con nosotros Alabado Sea al nombre Sea al nombre del Señor Mi esposa Y yo orábamos Mi familia Ya comenzaba a orar Por mí Recuerdo bien Compartimos la noticia Con nuestros compañeros En el ministerio Y en la ciudad De Los Ángeles Con varios pastores Amigos nuestros Y comenzaron a orar Por mí Los medios noticiosos Cristianos Nos hicieron el favor De enviar la noticia A través del internet A través de las varias Emisoras A través de todos Los Estados Unidos Latinoamérica Europa Y varios otros países De donde inmediatamente Comenzamos a recibir De las islas Del Caribe También Comenzamos a recibir Noticias De nuestros hermanos Diciendo Medina Estamos orando Por ti Emisoras Que nos llamaban Y nos decían Estamos abriendo Las ondas radiales Para que la gente Llame Y ore por ti Al aire Recibíamos mensajes Correos electrónicos Escúcheme De hermanos míos Que me decían Marinero No te olvides Que Jesús Es tu capitán No te olvides Que Él es el capitán De tu barca Me decían No te olvides Que el poder del cristiano Está en la oración Me decían No te olvides Que tu vida Está escondida en Dios Y yo lloraba Y agradecía a Dios Junto con mi esposa Le decía Tú sabes que Me gozo En esto Le digo Porque Me muestra Me dice Que mi recorrido No fue en vano Que mis hermanos No solamente Fueron a aplaudir Las manos O a brincar O a saltar Sino que Atesoraron Los mensajes En su corazón Permitieron Que fueran escritos En la tabla De su corazón Y ahora Ellos mismos Me están ministrando A mi vida Con esos mensajes Que Dios Inspiró a mi vida Para escribir Y cantar a la humanidad Alabados En el nombre del Señor Mi esposa Y yo orábamos Mi familia oraba Mis compañeros En el ministerio Y a través De Latinoamérica Se formó Un gran grupo De oración Mi esposa A la misma vez Que oraba Hacía una búsqueda Intensa a través De la internet Pidiendo siempre A Dios Que nos guiara Que es lo que Íbamos a hacer Porque Porque Mi caso Con un tumor Dentro de la médula espinal A la altura De la cervical Era un caso Entre 200 Que se dan Solamente al año Y de esos 200 Solamente 50 De ellos Como el mío Donde el tumor Se encontraba Dentro de la médula espinal Como encontrar Un neurocirujano Que no solamente Quisiera operar Sino que tuviera La suficiente experiencia Dado que 50 de estos casos Se reparten Entre todos los Neurocirujanos De los Estados Unidos Como encontrar Un neurocirujano Que no solamente Quisiera operar Sino que pudiera operar Que tuviera la suficiente Experiencia Para eso Le pedíamos a Dios Obviamente Nosotros estábamos Orando por un milagro Estábamos orando Por una sanidad divina Pero le decíamos También a Dios Yo recuerdo Le decía a Dios Dios Tú eres soberano Tú eres Rey Señor de mi vida Tú puedes hacer Con mi vida Como a ti Te plazca Quebrántame Cuantas veces Tú quieras Tuve que aprender A decírselo así Tuve que aprender A decir En medio de esa Gran dificultad En medio de esa Gran prueba Y créame Cuando le digo Que me es mucho Más fácil Contárselo ahora Que cuando lo decía En ese momento Pero tuve que Aprender a decir Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Orábamos De esa manera Marchábamos Hacia adelante En fe Y en esa confianza De que había Un pueblo del Señor Que le estaba Creyendo a Dios Junto con nosotros Recuerdo bien En una ocasión Hablando con Rabito Mi amigo Y compañero en el ministerio Juan Carlos Fernández Rabito Me dice Oscar Quizá yo no soy El más justo Para orar por ti Me dice Tu envía la noticia Porque recuerdo Que yo le preguntaba A él No sé si enviar la noticia No sé si hacerla pública O guardarlo privado Como algo de la familia Me dice No Medina Tu envía la noticia Porque cuando la Biblia Dice que la oración Del justo puede mucho Dice quizá yo no soy El más justo Para orar por ti Tu necesitas Esas ancianas Que están dedicadas Orando solamente Por los siervos Por la obra del Señor Tu necesitas Esas madres Que saben orar No 10 minutos No 15 minutos Se la pasan orando Horas entregadas En oración al Señor Tu envía la noticia Y en esa fe Y en esa fe caminábamos Que este pueblo del Señor Está orando por nosotros Por mi esposa Por su servidor Yo bendigo a Dios Por la vida de mi esposa Porque el momento Que yo caigo enfermo Ella se convierte En mi enfermera Mi esposa Mi esposa Mi amiga Mi consoladora En ese momento Había ocasiones En que llorando Cuando yo estaba Tendido en cama Sin poderme mover Porque a veces Podía caminar A veces no Le tomaba de la mano Y llorando Le decía Dígame amor Ayuda mi fe Sostén mi fe Y ella sin llorar Me abrazaba Y después Mucho tiempo Después me dijo ella Oscar No era que no lloraba Yo Lo que pasa Es que yo sabía Que tu necesitabas Ser fortalecido En ese momento Cuando ella me abrazaba Cuando ella oraba por mi Venía aquel consuelo A mi vida Pero me decía Yo me iba A mi closet Yo me iba A la recámara Yo me iba Lo más lejos posible De ti Y ahí me metía En la intimidad Con Dios Ahí yo lloraba Ahí yo derramaba Mis lágrimas Delante del Señor Ahí yo ponía Todas nuestras cargas En Él Porque yo sabía Que tu necesitabas Esa fortaleza Así marchábamos En esa fe En el nombre del Señor Llegó el día En que finalmente El Señor nos lleva Hasta un hospital Llamado John Hopkins Allá en el estado De Baltimore De Maryland En la ciudad de Baltimore Tuvimos que ir hasta allá A hacer una cita previa Con este neurocirujano Que dijo Está bien Yo lo opero Una vez que llegamos allá Nos presenta Una gran lista De riesgos Que tenía que asumir Los primeros tres de ellos Era o morir en el quirófano O quedar cuadripléjico O quedar paralítico Seguíamos marchando En esa fe Porque sabíamos Que aún si tuviese que ir Hasta el quirófano No iban a ser solamente Las manos De este neurocirujano Que iban a estar operando Sino las manos Del doctor De doctores Alabado Sea el nombre Sea el nombre del Señor La operación El doctor Nos la describió Serían Ocho horas Dos de ellas Para abrir una herida De ocho pulgadas En mi nuca Abrir la musculatura Remover diez huesos De la columna Para poder visualizar La médula espinal Abrir la médula Visualizar entonces El tumor Y entonces decidir Si realmente el tumor Se podía remover o no Si no se podría remover Entonces era cuestión De cerrar Y simplemente decir Señor Medina No hay nada más Que se pueda hacer Dos horas para entrar Cuatro horas Para remover Aquel tumor Que medía Solamente tres centímetros Por uno de ancho Que estaba pegado A la vena central Que alimenta Con sangre La médula espinal Recuerdo bien Finalmente regresamos A California Después de aquella cita Pasaría todavía Un mes más Recuerda Le dije Era tres Diciembre 13 2004 Diciembre 23 Fue cuando recibimos La noticia De parte de la doctora Con los resultados De las tomas De resonancia magnética Era ya dos de febrero Cuando hicimos Aquella cita Con el neurocirujano Y mi cuerpo Se deterioraba Cada vez más Pero el pueblo Del señor Seguía orando 28 de marzo Fue la cita En este momento En este momento Le digo Créeme Es el momento De mayor tranquilidad Para mí Porque ya todo Todo Está en las manos Solamente de Dios Y además Y además Para ti Para ti El Dios de Daniel Me dijo El Dios de Daniel Que permitió Que Daniel Entrara al pozo De los leones El mismo Dios De Daniel Que sacó a Daniel Del pozo De los leones Y no permitió Que los leones Le hicieran ningún daño El mismo Dios Te sacará a ti Y cuando tú De allí salieras Me dijo Él Yo quiero estar ahí Para verlo Llegaría el día De la operación Pues Ahí estaban Mi esposa Y el pastor Frank Suárez En la sala de espera Aquella operación Que el neurocirujano Había dicho Que tardaría Ocho horas Se convirtió Finalmente En diez horas Ellos esperaban Encontrar El tumor Encapsulado Y el tumor Estaba pegado Realmente A los nervios Dentro de la médula espinal De la manera Que él nos lo explicó Era Como usted ve Que el cebo Se pega A la carne Del pollo Imagínese Para hacerle Un retrato En su mente Solamente Después de las diez horas Finalizadas Las diez horas Y para esto Habíamos Recibido cartas Por ejemplo Del país De Cuba Que nos habían Dicho Que iban a hacer Cadenas de oración De este a oeste De norte a sur Iban a estar orando Desde el momento Que yo Iba a entrar al quirófano Ellos iban a estar orando Las emisoras radiales De igual manera Iban a estar orando Yo agradezco también Yo agradezco también Aquí A la tele Restauración A la radio Restauración Porque estuvieron orando Por mí Gracias a cada uno De ustedes también Que estuvieron orando Por mí Habría muchas más Emisoras a través De toda Latinoamérica Abriendo sus sondas radiales Permitiendo que la gente Llamara Y orara Los medios noticiosos Cristianos De la ciudad De Los Ángeles Estarían llamando A mi esposa Cada dos horas Para recibir noticias Y enviar la noticia A través del internet Y avisar Del progreso De lo que Dios Estaba haciendo En mi vida Pasadas las diez horas Pues Sale el neurocirujano Con una sonrisa Dibujada en los labios Según me cuenta mi esposa Con una foto Intraoperativa En sus manos Se sienta al lado De mi esposa Y le dice Señora Medina Todo ha salido bien Hemos removido El tumor Un cien por ciento Su esposo Lo va a poder Entrar a ver En veinte minutos Alabe a Dios hermano Alabe a Dios hermano Gloria al nombre De ese Dios santo Al cual servimos Le dice al neurocirujano Le dice al neurocirujano Usted lo va a poder Ir a ver en veinte minutos Mi esposa Entonces se prepara Ella va a verme Pero el neurocirujano La alerta Y le dice Su esposo No se asuste Le dice No se asuste Pero su esposo Va a estar Paralizado Desde el cuello Hasta los pies Por la causa Por causa del trauma A la médula espinal Por la operación Por lo largo De la operación El va a estar Paralizado De veinticuatro A cuarenta y ocho Horas Mi esposa Entonces entra a verme En veinte minutos Después Se acerca Hablándome con dulce voz Diciéndome Mi amor Ya ha terminado todo Todo ha salido bien Se me acerca Y me da un beso En la mejilla Y ella ve que yo Muevo mi mano derecha Y en ese momento Ella se da cuenta Que yo no sentí parálisis Ni siquiera Una media hora Ni siquiera Una hora Alabado sea El nombre del Señor Fue entonces Que ella Piensa astutamente Y dice Si el movió el brazo Entonces yo me voy a acercar Y le voy a besar un pie Y si el mueve el pie Entonces yo sabré Que Dios hizo una obra Perfecta en el Ella va buscando Los pies Va buscando Y se da cuenta Que mis pies Están tapados Con mallas Pero nota Que el dedo gordo De mi pie Está al descubierto Se acerca Me besa el pie Y ve que yo muevo Los dos pies Y en ese momento Me dice ella Fue cuando yo comencé A llorar Y a glorificar a Dios Porque pude ver La mano de Dios Como obró en tu vida Me dijo ella Yo había orado a Dios Para que tú No sintieses Ni siquiera Un minuto De parálisis En tu cuerpo Y Dios Y Dios me lo concedió Alabado sea el nombre Del Señor Pasarían dos horas más Y el neurocirujano Vendría entonces A hacer sus propias pruebas Él llega Y con voz fuerte Y palmeando Me dice Señor Medina Despierte Levante sus manos Levante sus manos Me dice Yo levanto las manos Apriéteme las manos Se las apreté Levante los pies Me dice Los levanté Me toma los dedos gordos De los pies Y me dice Yo le voy a mover Los dedos gordos De sus pies Y usted me va a decir Hacia donde los muevo Los mueve hacia arriba Y yo les digo Hacia arriba Los mueve hacia abajo Y yo le digo Hacia abajo Alabado sea el nombre del Señor Y fue entonces Que se le dibuja Una sonrisa en los labios Y me dice Señor Medina Todo ha salido Perfectamente bien Mi esposa me dice Porque yo todavía Estaba bajo el efecto De la anestesia Habían pasado apenas Dos horas De terminada la operación Que había durado Diez horas Imagínese Y dice ella Tú fue Cuando entonces Cuando tú dijiste Gloria a Dios Y te quedaste Profundamente dormido Alabado sea el nombre Del Señor Pasarían entonces Según las instrucciones Del neurocirujano De cuatro A ocho semanas Para que yo pudiera Comenzar a caminar Una vez más A los tres días Se me acerca La primera terapeuta A los tres días Me pongo de pie Y mis piernas Me sostienen Y fue todo lo que hice Ese día A los cinco días Viene el segundo terapeuta Y me dice Póngase de pie Me pongo de pie Y me dice Camine diez pasos Y camino diez pasos Y me dice Todo lo que va a hacer Este día Al sexto día Me dicen Póngase de pie Vamos afuera Al pasillo Usted va a tratar De caminar cien pasos Y camine cien pasos Y fue todo lo que me hicieron Hacer ese día Recuerde que el neurocirujano Había dicho Que yo tendría que pasar De cuatro A ocho semanas Para poder empezar A caminar Pero al séptimo día Que Dios hizo En ese séptimo día Yo pude subir Seis escalones Y bajar seis escalones Ese día El neurocirujano Vino a mi cuarto Y mi esposa le dice Doctor Mi esposo subió Y bajó Seis escalones Se le llenan los ojos De lágrimas Y de nuevo Se le dibujan Una sonrisa en los labios Y me dice Señor Medina Yo no estoy preocupado Usted tampoco se preocupe Y yo le dije Doctor Yo no estoy preocupado Porque yo sé Que mi vida Está en las manos de Dios Alabado Sea su santo nombre Por siempre Pasados seis meses Final Perdón Pasados dos meses Finalmente dejamos La ciudad de Baltimore Regresamos de nuevo Al hogar Y recuerdo Que el neurocirujano Me había dicho Estas palabras Señor Medina Aun si todo Saliese bien Si todo sale Perfectamente bien Usted no va a poder Tocar su guitarra Ni el piano más Porque el tumor Se encuentra Donde se controlan Los movimientos finos De los dedos De sus manos Imagínese usted Yo que he compuesto Todas mis canciones El Señor me las ha dado Siempre O con mi guitarra O con el piano Pensar que yo no iba A poder tocar La guitarra O el piano Eso me causaba Una profunda tristeza En mi corazón Pasados esos dos meses Regresando al hogar Me fui a tocar El teclado Que tengo ahí en casa Y comencé a tocar Y me di cuenta Que mis dedos Tenían la misma Destreza Que tenían antes Y en ese momento Comienzo a llorar Y en ese momento Fue cuando Dios Me dio Este cántico De fue su poder El canto que le presentamos En el video Porque fue solo La sangre de carmesí De Jesús derramada En la cruz del Calvario Fue solo la misericordia De Dios Fue solo su poder El que me pudo sanar Si yo estoy con vida Delante de ustedes Si yo puedo cantar Aún para el Señor Si yo puedo Todavía proclamar De su grande misericordia A las naciones hermanos Es solo por su amor Es solo por su gracia Es solo por su poder Pónganse todos de pie Por favor